Hola, ¿no? No podías haber dicho un lanzamiento de balas, lo sé. No, bueno. Ah, por ejemplo, a Lauro. Estoy enojado. Hoy nos vimos a Lauro, estaba ahí vacunándose también. ¿Sí? ¿A quién? A Lauro. Por eso se me vino a la cabeza. El que tira la... La cosa, ¿no? Que tira la bala. Tira agua caliente porque... Tira la bala. Ese es el Lauro. Estoy bien enojado ya. ¿Por qué? Somos youtubers nosotros. ¿Y qué tiene que ver? Nos quiso madrugar. Ah, sí. El tipo de deportista, regresar, y dice, no, yo puedo, puedo, pero es a las 8 de la mañana, dice. Y ahora estamos 7 y media. Sí, 7 y media. Sí, 7 y media. Parece que practicas en Japón, ¿no? Cantón Mourinho, fenómeno total, jugador de la selección argentina del handball. Un monstruo. Uno de nuestros primeros seguidores. Sí, increíblemente. Es una locura. Es una locura. Sí, sí, sí. El tipo, nunca nos mandó un mensaje nadie, yo de repente estoy viendo a los seguidores y este tipo... ¿La selección? La selección argentina. Claro. Pueden mandar a ustedes un mensaje. Porque nada, Gastón está a horas de irse a Japón. ¿Estás listo para viajar? No. ¿Veinte horas en avión? No, tampoco. ¿Te llenas una fibra para marcarte de rayos? Eso siempre, pero no tengo la valija, no tengo... No hice nada. Si no me equivoco, el miércoles 28 de julio, debuta la selección argentina, Hamburg. Sí, te equivocaste. Puede ser el 26, ¿no? El 25. Está todo mal. Está mal la data. ¿Sangre se neice? ¿Sangre se neice? Palopero. ¿Mándame un saludo al Sangre se neice? ¿O no? No me sigue. ¿No te sigue? Entonces no le puedo mandar saludos. ¿Cuatro y cuarto de la mañana, primer partido, eso también está mal? Eso también está mal. Ese es el tercer partido. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Es un pelotudo. ¿A qué hora es el primer partido? Me siento que en esa cámara convenzas a los argentinos de que se tienen que levantar a las cuatro y cuarto de la mañana en diez segundos. No, es imposible. Seguro me va a ver mi vieja, mi viejo y nada más. No, pero no seas así. La gente le gusta el deporte. Le gusta el deporte, pero son las cuatro y media de la mañana. Un jueves encima. ¿Qué le ofreces a la gente? ¿Hombres en cuero o algo? Claro. No, eso no. Nada. Pero es gente atractiva. Eso seguro. Piñas, piñas. Jugamos contra Noruega, así que… Oh, bueno. Ahí está la venta. Ahí está la venta. Quiero que le digas… Tenemos un público muy futbolero nosotros, ya lo sabes. Sí. Y si yo te digo, bueno, ahora comparate vos con un jugador de fútbol. Es una poronga la pregunta. No, yo sería un patadura. Bien. Me llega la pelota y si la meto, la meto. Pero empujo a Valermo. Bien. Bueno. Pero con los pies hoy… Son muy malos jugando el fútbol. Sí. ¿Cómo le explicás a un futbolero de qué juegas vos en el handball? Como un 9 que pivotea, porque yo soy pivot. Bien. Alguien que juega de espalda, como… Pones ahí, pones el culito… Sí, efectivamente. Y los aganditos vienen tocando el culo… El culito… El culito… El culito… El culito… Lindo en portugués. Lo malo es jugar contra Guineas, por ejemplo. Uy, no. Lindo. Gente que durante cuatro años quizás vea una cancha de handball y la escupe, va a ser fanática de la selección de handball. ¿Qué tres tips dejamos le das para que vean los partidos y entiendan un poquito más? Es un deporte dinámico, muy divertido. No crean que es como el fútbol, que cualquier cosa le falta porque ahí hay muchísimo contacto, entonces… Estás tirándole una batata al fútbol. No, 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 no. Para nada. A mí me gusta. Yo soy futbolero, pero… Pero me vas a comparar Neymar con lo que me pegan a mí, no tiene comparación. No, yo no comparé nada. El título de la nota es… Me voy a pegar más que a Neymar. Sí. Mucho más. Así vamos a titular en YouTube. Y no me tiro. Y no me… Y no me tiro. Perfecto. Y Neymar me tira la goma. Todo eso, hijo. Nada, hay que dar mucha cantidad de goles, ¿no? Bien. Eso tiene… No me gusta gritar los goles. Sí. Y gritar como 40. Después he dicho la pelota igual. Para el 15 ya, sí. Bueno, 30… 30 como mucho. No, o sea… Hay… Sí, bueno, pero no vas a gritar los goles del otro equipo. Según Wikipedia, pesa 102 kilos. ¿Está errado también eso? Sí, 105. 105. Ah, ¿subiste? Es el peso que uso para mi posición. O sea, está bien. Estás en el marco. Estoy en el peso. Pero es tremendo porque no es una persona que se vea excedida de peso. No, no, al contrario. Está bien equilibrado el peso en el marco. ¿Lo querés tocar? Sí. Estos tríceps son… Es terrible, ¿eh? Es terrible, es terrible estos tríceps. Es una cosa de locos. Metro 92… Eso está bien. Bien, carajo, amigo. Bien sangre, ¿eh? Bien sangre, oye. Una… Deportea, gracias. ¿Cuántas veces te dijeron que tenías que jugar al básquet por rotura? No, cuántas veces es peor. ¿A qué deporte haces el básquet, no? Claro, ni siquiera te preguntan. ¿Vole, no? No, che, tirame el hamper alguna vez. Claro. Vamos, vas a la Villa Olímpica. Estás a la Villa Olímpica. Situación, el chabón Cancelo, ganaste dos partidos. Yo que te digo que las potencias, Tomás… Noruega… Kobe Bryant, ¿no? Vos Kobe Bryant… Oh, no, no, no. Y está Durán, Durán. Durán juega a los Juegos Olímpicos. Durán va a los Juegos Olímpicos. Con Djokovic, a los Juegos Olímpicos también. También. Tomando un fake ahí, ¿no? Sí. Y vos pasás con tu porte grande, te imagino igual como ellos, y se te quedan así mirando. Les pido una foto. ¿Les pedís una foto? ¿Fotito? ¿Hay alguna foto que sabés que vas a pedir a toda costa? Que ya tenés en mente si me la cruzo… Y si me cruzo a alguno de la NBA, seguro. Bien. Seguro. Y por ahí alguna de las selecciones de básquet argentinas también. ¿Algún argentino que te tenga mucha gana de conocer? Que no conoces todavía. Y en persona… Escola me gustaría conocerlo. Una foto con Escola. Ahí el Elegián Dorada. No sé. Bien, muy bien. Estás informado. Ahí está el… Generación. Generación Dorada. Es terrible. El E.T. de las selecciones de Argentina, el handball es español. Exacto. Bien sangre. Viene bien, ¿eh? Manolo, Manolo. Es el chiste. No sé. ¿Se puede llamar Manolo o Paco? ¿Cuántas veces dice hostia puta por día? Mucho. ¿Se enoja? Es cuando se enoja más. Es lindo haberlo enojado. ¿Lo gastó? ¡Hostia puta, hombre! Es lindo que te pudieran así. Sí, pero… Prefiero que no me putee tanto. ¿Es Bravo? Es Bravo, sí. Es Bravo, mano. Tiene… En los partidos tiene un carácter fuerte. Bien. ¿Lo argentinizaron un poquito? No. ¿Nada? Bueno, dice Quilombo porque le gusta. Bien, Quilombo. Y le puso el nombre de… Bueno, le puso Quilombo a una jugada. Mate. No, no, no. Truco. Asado. Es mayor. Como para que se le pegue mucho ese tipo de cosas. Y bueno, pero viste que los argentinos están todo el tiempo ahí. No, no, no le gusta. Nada. Vos te vas a Rusia. Sí. O sea, te salís del Japón y te vas a Rusia. Qué lindo. Bueno, paso por España… Te noto un poco asustado, un poquito cagado en las patas, ¿o no? No. No. No, no. Sí que tuve miedo al tomar la decisión, pero ya no. ¿Te vas a comprar el gorrito ese que tiene las orejas? Ya lo tengo ese. Ya lo tenés y sí. Como comunista, ¿no? Sí, sí. Con el vistoso también todo. En enero fuimos a Rusia a jugar un torneo y me lo compré. Bien. Queremos saber una diferencia entre José Mauriño y vos. Sí. La terminación del apellido. Vos me pediste una diferencia. Una diferencia. Vale, listo. Prometete a si encontrás a Elfi Piñatielo, le decís yo soy Aston Mauriño y le mostrás la gorra de… La hacen como un saludo místico. Van a hacer como un… Hacen un saludo místico ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pasa con la…? ¿Promitiste foto de…? Te prometí foto. Con la camiseta. Con la camiseta. Con la gorra. Bueno, gracias por venir. Por inaugurar estos segmentos. No sabemos qué vamos a hacer todavía. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Pero está bueno. Está bueno, es divertido. Me gustó, me gustó. ¿Cómo? ¿Vos estás bien? Yo perfecto. ¿El budín que tuvimos adentro, Viano? Estaba buenísimo. De Galimlo, la gente. Me tengo el chivo acá también. Sí, Galimlo. Gracias, Galimlo. Alimentaste a un atleta olímpico, Galimlo. Sí, sin quererlo. Te deseamos lo mejor. Vamos a estar pendientes. Te juro que nos vamos a levantar a cuatro y cuarto. Sí. Bueno, pero comprasís a las nueve de noche. Habíamos terminado la nota. Sí. Y nos olvidamos del momento más importante. Sí, el intercambio. El momento es como cuando te juegas Río y Boca y te cambias los banderines. No es tan importante eso. No es tan importante. No es tan importante. Podrías haber hecho otro ejemplo acá. Acá es la de Río y Boca. ¿Qué? Bueno. La remela de DM. Ya la vio y dijo qué chiquita que es. Sí. ¿Sí? Y ahora es la remela. Ya la vio ancha. Para mí la va a ir bien. ¿Tiene algún significado de 22? Loco, ¿no? Para vos. Yo soy hincha de raza. Y milito... Conritas nuevas. Es la nueva esta, ¿eh? Nuevo logo. Nuevo diseño. ¿Sos cabezón nuevo? Está bien. Te va el chica. Te va a ir grande, digo. Te va a bailar. Pero bueno, nada. Todo tuyo. No sé. ¿Es la primera vez que nos dan una camiseta? Sí, sí, sí. Mira qué hermosa camiseta, por Dios. Espectacular. Con esta ascendimos en España. Nos vamos a matar por ahí. Hermoso. Sí, sí, sí. Esto va a subasta entre nosotros. Ayuntamiento de Zamora. Sí, señor. Hacemos el intercambio. Sí, qué momento hermoso este tipo. O sea, llámenos ya a mí. Está bien. Gracias, Gastón, por este hermoso encuentro. Gracias a los chicos de blog que están ahí filmando. Y éxitos. Y éxitos, boludo. Muchas gracias. Te esperamos. Dale. No vuelvas. Bueno... Ché, esperen que el video no termino todavía. Tenemos algo para contarlos. One4bet es la página de apuestas más confiable, con los coeficientes más altos y pagos asegurados. Y para los nuevos jugadores hay un bono de hasta 100 dólares con su primer depósito. Con el código promocional doble mérito que vas a encontrar acá abajo en la descripción, ese bono se extiende hasta los 130 dólares. One... For... Bet. ? ... ? ? Gracias por ver el video.